Es inminente el levantamiento del paro judicial que ya cumple 49 días. Acaba de terminar en el Palacio de Justicia una reunión en la que participaron representantes del gobierno, el Consejo de la Judicatura y delegados de Azonal Judicial. Germán Jiménez, buenas noches. Conclusiones de la reunión. Buenas noches. Efectivamente, después de casi seis horas de reunión, los directivos de Azonal, el sindicato que aglutina a los jueces en paro, y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros, el magistrado Ovidio Claros, quien hace las veces de mediador en el conflicto con el gobierno nacional, han logrado avances para poner fin a este paro judicial que lleva ya 49 días. Pero que sea el magistrado Ovidio Claros que nos cuente cuáles fueron esos avances en esa reunión. Magistrado Ovidio Claros, para CMI en directo, por favor, ¿cuáles fueron los avances que se hicieron esta noche en la reunión con los sindicatos para llegar a un acuerdo y poner fin al paro? Bueno, de siete puntos que se estaban discutiendo, se logró conciliar en seis de ellos. Estamos en un único punto que es el que se está debatiendo. Hemos tenido dos reuniones en el día de hoy, una en la mañana, y ahora acabamos de terminar la segunda sobre el mismo punto y esperamos llegar a un acuerdo definitivo el día de mañana. Magistrado, ¿se puede mañana tener la seguridad de que va a haber servicio en los despachos judiciales mientras se avance en el paro? Ya había dicho aquí para los otros medios que el servicio de la justicia tiene que garantizar. Los jueces que están en sus sitios deben de atender a las personas que como usuarios de la justicia requieran de ese servicio y las garantías para todas las partes tienen que estar ahí. La que tiene que haber atención para ellos. Magistrado, muchas gracias. Esto es todo desde el Palacio de Justicia, con la Cámara de Diego Rodríguez, Germán Jiménez, CMI, La Noticia.